Las personas que votaron por el Merluzo y las que siguen apoyando a este Merluzo asqueroso tendrán que hacerse cargo y responsable de lo que está sufriendo el pueblo de Chile. Hace muy poco una mujer fue asesinada en la ciudad de La Serena con más de 100 puñaladas frente a su hijita. Y el Merluzo hace unos días saliendo del cine en Valparaíso. Hace muy poco también tomando cerveza a plena luz del día en la ciudad de Punta Arenas. Se han llenado la boca que ellos han bajado la inflación. Si no tiene nada que ver el gobierno del Merluzo, no tiene nada que ver el gobierno de turno. Si la inflación la controla el Banco Central. Se han llenado la boca, han hecho gárgaras con que han aumentado el sueldo mínimo. Si todos los días hay gente que está quedando sin trabajo. Malditos comunistas. Se han llenado la boca que ellos están mejorando a Chile todos los días. Mentira, son unos mentirosos patológicos. El Merluzo pudo hacer gestiones a través de su ministro de energía para que no le subieran tanto el precio de la energía eléctrica a los chilenos. Pero no lo hizo. Ah, claro, obvio que no lo hizo porque el Partido Comunista que hoy gobierna o desgobierna Chile, porque no está gobernando el Merluzo, es el principal accionista de Enel. Por eso ahora se entiende por qué no han hecho nada y por qué el Merluzo está tan impinado, convencido, según él, de que esa cuenta hay que pegarla claro. Porque en el fondo esto da una vuelta y llega también gran parte de esta plata al bolsillo del Merluzo y a todos estos comunistas. Porque están robando y el Partido Comunista es el partido político, entre comillas, político, más rico, millonario de Chile y también en todas las partes del mundo. Merluzo, en consecuencia, no tienes ni un brillo, eres totalmente inepto, inoperante, incapaz. Mejor sigue tomando, sigue drogándote y renuncia, ándate para la casa, maldito desgraciado, infeliz, sinvergüenza.